Dos personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo este domingo por el incendio de una habitación en un hotel de la localidad de Benalmádena si que haya sido necesaria su evacuación. El fuego comenzó sobre las 12 del mediodía cuando varios testigos alertaron al centro de coordinación de humo y llamas en una estancia de la última planta de un complejo hotelero ubicado en la calle Guadalmedina del núcleo de la Perla. Las llamas afectaron a una habitación habilitada para el descanso del personal del recinto y a una cocina próxima. Los servicios sanitarios trasladaron al hospital de alta resolución del municipio a dos afectados heridos al inhalar humo. El fuego fue sofocado por los propios empleados del hotel y los bomberos concluyeron con las labores de refresco y ventilación.